LUNAS 27 DE SEPTIEMBRE LUNAS 27 DE SEPTIEMBRE El pico y placa para motocicletas de dos y cuatro tiempos inicia el 4 de octubre. Empresas y conductores que trabajan con entregas a domicilio podrán solicitar permisos. Ya tenemos nuestras redes abiertas, tenemos el link de la alcaldía para las exoneraciones, lo que tiene que ver con los domiciliarios y todos los que contempla la resolución de la alcaldía y vamos a buen ritmo. Los documentos que se requieren son la vinculación empresarial y el comprobante de trabajo domiciliario. El trámite puede realizarse a través de la página www.medellin.gov.co.